El papo no quiere llevarnos a la muralla china porque estamos aquí en China, miren. Estamos aquí en el parque china. Vamos a la muralla china. ¿O no? ¿Ya a grabarla de lejos no? Vamos a mostrarle a los amigos, sí, la muralla china. Para que vean que aquí en Parque China es completo. Hay unas piscinas para que ustedes se vayan, miren. Es como el rosa Agustina. Aquí en Parque China usted puede tomar agüita y vamos caminando hacia allá. La muralla china, la gran muralla. Presentes aquí en Parque China Limache. Reanudamos la grabación. Miren, es súper grande aquí. Miren, chicos. Miren lo que nos encontramos. A la entrada de la gran muralla china. A la entrada de la gran muralla china. Están los 12 animalitos del zodiaco. Sí. Está el perro, el gallo, el jabalí. El chancho. Son los 12 signos del zodiaco. Y ahora estamos entrando acá, chicos, a la gran muralla con don Pablo Alfaro, que se cree maestro ser. ¡Súper Saiyajin! ¡Vamos a la gran muralla! Acompáñennos. Aquí se entra la gran muralla china. Miren, chicos. Todavía no entramos. Este es aquí. Este es el camino de la gran muralla, miren. Ahora sí. Estamos en la gran muralla china. Para allá nos entra una puerta secreta. Aquí está lleno de puertas secretas. Mira qué hermoso. Ahí está la casa de los dueños. Y un caballero que está regando las plantitas. ¡Miren, el gatito! Quiere, quiere, quiere. Con devuelta. Ya. ¿Nos devolvemos? Bueno. Bueno, don Pablo no quiere recorrer la gran muralla china, pero la otra oportunidad lo hicimos. Ya, bueno, dejamos. Bueno, ya. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya te acepto! ¡Es cortita! ¡Oh! Aquí estamos en la torre. Un orfeón. Un verdadero. Una verdadera torre amurallada. ¡Ya! Sí. Miren, chicos. Muy fantástica la muralla china. ¡Ja, ja, ja! Esto se ve desde la luna. Dicen los mentirosos de la NASA. ¡Ja, ja, 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 ja! Dicen que se ve desde la luna. ¡Son mentirosos! ¡Ja, ja, ja, ja! O desde el espacio. Desde el espacio. Se ve, según ellos, la gran muralla china. No sabemos si es verdad o no, pero lo cierto es que estamos aquí. En la gran muralla china. ¡Ja, ja, ja, ja! De Chile, sí, po. Ja, 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 ja. En Parque Limache. Miren. ¡Uh! Hace calor, sí, chiquillo. Miren. Y acá ya estamos por terminar el recorrido. ¡Uy! Después de un árbol caminar. Miren. Aquí pasa toda la movilización. Porque esta es una de las calles principales. Y aquí, desde la gran muralla china, nos despedimos. ¡Adiós! 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 ¡Ya!